¿Cómo te llamas? ¿Quién es el que entreviste ese rato a ti? ¿Quién es el que entreviste ese rato? A mi hermano. Ah, tu hermano gemelo. Oye Alberto, ¿y ya lo entendiste al programa Fireworks? Ya. ¿Está difícil o está fácil? Fácil. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Y tú cómo te llamas? Eulalio. Eulalio, ¿cómo vas tú con tu trabajo? En este momento los niños están rellenando el color del pelo. Vamos a ver cómo lo hacen. Eso, muy bien. Alberto, después del pelo, ¿qué es lo que le vamos a poner a nuestro mimo? ¿Qué nos falta? La nariz y la boca. La nariz y la boca. Y las cejas. Y las cejas. Muy bien Alex, ahora hay que ponerle click al color. A ver, cámbiala de color a tu mimo, el pelo. Como ven aquí los niños de 7 a 9 años están aprendiendo muy rápido a utilizar el programa Fireworks y a diseñar. ¿Qué tal te parece el programa? ¿Está bonito? ¿Sí? ¿Qué tal te parece el programa? Gracias por ver el video.